¿Qué pasa? ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? No quiero un rey tan campechano ¿Qué pasa? Yo quiero un príncipe enano ¿Qué pasa? No quiero saber nada del balonmano ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué se ha caído una casa? Que han devuelto rumasa y han subido las tasas Que el papa está de guasa Que dice que hoy se casa Que hoy ha perdido el barça ¿Qué pasa? 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 Hay demasiada gente, gente que es demasiado, se busca urgentemente quien reparte al bacalao Dosis urgentes, metadona en el mercado, gente sin gente, es parado, desamparado Mente de mentes que se creen importantes, gente que mienten y te pone caliente, caliente Caliente, caliente Que han bajado las ventas, que torian en el infierno, que dicen que hay tormenta, que está llorando en el cielo El panda no alimenta, que al lego ya no lo intenta, que invasión de hoy a tres de cincuenta ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hay diarios, incendiarios, calendarios, barrios, pacados y subarios Hay notarios que le traen al fario, el rollo milenario, aquí lobo es topario Llamando a Super Mario, mente para escenario, que se están cargando el barrio Como un supositorio, te llega mi espectro, de materia de etéreo, yo te canto mi temario Te lo canto en estéreo, te resulta más notorio, lleno hasta cementerio de cerebros precarios Soy perico delgado y tú eres mi gregario Eres algo inventado, yo el doctor bacterio Siempre eres el multado, yo el beneficiario Tu mente es un poblado y la mía un imperio ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Aquí lo veo en tu barrio, llamando a Super Mario, mete pa'l escenario, se está cargando el barrio. Y a la gente, gente que demasiado, se busca urgentemente quien reparte el bacalao. Dosis, metadona, gente sin gente, parado, desamparado. Mente de mentes que se creen importantes, sientes que mienten y te ponen. ¿Qué pasa? ¿Qué pa' qué pa' qué pasa? Y te ponen, pero ¿qué pa' qué pa' qué pasa? Mente de mentes que se creen importantes.